Sint-G, la reina de la chicha pop, afirmó que no podría hacer un dúo con Mario Hart porque el piloto carece de técnica vocal y que se sintió ofendida cuando le pidieron que haga una colaboración con el conductor de «Mande quien mande». La hija de Tongo no se guardó nada y en una entrevista con el diario El Trome dejó helados a todos. Lo que pasa es que en ese vivo me pidieron que cante, yo no fui, lo hice y luego me preguntaron por qué no hacía un «Feat» con él y respondí que cómo me iban a pedir eso. Me sentí ofendida porque Mario no canta, pues carece de técnica vocal y esa es mi opinión. No estoy ofendiendo a nadie, no soy una virtuosa del canto, pero he estudiado y sé de música. Tengo un legado musical que viene del gran Tongo, he participado en festivales de música de México donde me ha ido muy bien. Sint-G quiere hacer dúo con Leslie Shaw. En otro momento de la entrevista, la hija de Tongo confesó con que artista peruano sí le gustaría hacer una colaboración. Allí, sorprendió al mencionar a la expareja de Mario Hart, Leslie Shaw. Sint-G aseguró que Shaw es una artista preparada y es uno de sus sueños cantar a su lado. Con Leslie Shaw, soy su fan. La conocí en la teletón y me presenté con ella, muy sencilla me dio unos consejos. Ella canta, es una artista preparada y mira hasta dónde llegó. Ojalá, algún día se cumpla mi sueño, comentó para el mencionado medio. Finalmente, aseguró que no teme a ningún tipo de reacción en su contra por estos comentarios. Aseguró que no ofende a nadie con lo que dice. Es que no pienso quedarme callada. Además, no estoy ofendiendo a nadie, sentenció.